¡Hola! Vamos a proceder al sorteo del ejemplar premiado entre todos aquellos, véase la lista, que participaron a través de internet. Aquí tenemos la lista de 23 con las 23 bolas que vamos a proceder a introducir dentro del bomba para que todo el mundo tenga las mismas opciones. Aquí podemos ver ya las invitaciones, recordar que en Oviedo, el lunes 7 de mayo, que el 8 de mayo tenemos la presentación en Gijón, que este fin de semana voy a realizar tour Madrid, Cáceres, Valencia, os espero en cualquiera de esas partes para firmar esta novela que está arrasando en el mercado, señores, ¡Vamos que lo petamos y a ver quién se lleva el primer ejemplar dedicado! Vamos a proceder con delicadeza a darle vueltas al bombo a un sistema promitivo, porque hay eso del random de Google, pero a mí no me gusta nada. Y aquí ya tenemos la bola, el 12. Le ha tocado el número 12, que es Justo José Álvarez. Justo José Álvarez de Colunga, tiene su premio. Vamos a proceder a ponerle el sello y se lo mandaremos a su casa. Justo José.